¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Trescom Y hoy como habéis visto en el título, vamos a comentar otro 3x3 Ya sabéis que me gusta mucho el 3x3, pero en este caso es algo un poquito más serio ¿Por qué serio? No, el 3x3 está para disfrutar y para pasarlo bien y todo Pero, os quiero contar que vamos a empezar a jugar como un circuito, ¿vale? Vamos a jugar 10 eventos, el primer evento fue este fin de semana Y es el que vais a ver hoy Pero hay 9 eventos más que son paradas en otras ciudades de Cataluña Y que puntúan para un circuito, como una liga, ¿vale? Entonces, al final de todo se hace una final en Barcelona Que ya se ha jugado este año, que fue un éxito Que es donde fui con Demaseis Basket a verlo Muy divertido Y haremos un poco de seguimiento No significa que grabe todos los 3x3 que juguemos Pero sí que me gustaría hacer un seguimiento Que cómo vamos, si estamos ganando, perdiendo, no sé qué En mi Instagram también lo voy comentando Seguirme en Instagram, pues como lo dejaré por aquí Y ya está, ¿vale? Mis compañeros son gente de muchos niveles, son jugadores de EVA Entre ellos está FlopBall, Félix Que también tiene un canal de baloncesto Lo voy a dejar en la descripción Él también irá comentando todo lo que hagamos Y ya está, no quiero hacerme pesado No quiero que el vídeo se alargue mucho tampoco, ¿vale? Hay muchos highlights En Instagram pregunté si queréis un vídeo más corto con menos highlights O un vídeo más largo con más Y el de más gano por mucho Entonces vamos a hacer un vídeo más largo de lo normal Intentaré que sea dinámico Creo que es contenido de mucha calidad Y por eso hacemos una pequeña excepción ¿Vale? Y ya está Espero que os guste mucho el vídeo Y que lo disfrutéis ¡Gracias! 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 ¡Suscribirte a mi canal! ¡Ahhh! ¡Ay, limpo! ¡Uhhh! ¡Volta! ¡And one! ¡And one! ¡And one! ¡Pues no estaba ahí cuando lo vi yo! ¡Uhhh! ¡Hola que tal! ¡Paso! ¡Paso! ¡Amon! ¡Amon! ¡Bravo! ¡Uhhh! ¡Hola, hola! ¡Cállalo! 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 ¡No se ha callado! ¡Ves! ¡Ah! ¡Lo han tenido final! Me dijo que... Fueron contra los americanos esos ahí en... ¡Ves! ¡Ves, ves! ¡Ves! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Salveño. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!